De visita por la región, el secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado, Ingeniero Roberto Dabalos López, fue abordado por los medios de comunicación quienes le cuestionaron sobre distintas carreteras que comunican al municipio de Arandas con otros puntos de los altos, ya que algunas, a pesar de tener poco de haber sido construidas o haber recibido mantenimiento, se encuentran de nuevo en malas condiciones. El funcionario solo se comprometió a revisar estos tramos carreteros, señalando que era una prioridad del gobierno el mejorar esas vías de comunicación. Sí, hay formas, discutiblemente que hay formas. Desgraciadamente ahorita el recurso muchas veces, ahorita tienen ustedes su carretera, que tiene esos problemas, entonces habrá que ver cómo corregirlos. Bueno, le dimos mantenimiento al Libramiento Sur. ¿Pero no lo quise ver? No, no, no. ¿Hay algo que no vuelva? No, pues lo visito y lo veo, los trabajos que se hicieron ahí. No, y se sigue trabajando, y se sigue trabajando. A la fecha, se sigue precisamente recibiendo material por parte de la estación de infraestructura, como lo tuvimos en la carretera de Martínez-Baladez. La realidad de las cosas es que no se encuentran las condiciones que a usted le tocó constatarlo. Sí, desgraciadamente ese tipo de carreteras, pues para que debida de que queden como deben de ser, hay que intervenir toda la estructura de la carretera. También se le cuestionó sobre el entronque de la carretera Arandas León, a la altura del kilómetro 2, donde los cruces con el Libramiento Sur y la ampliación de dos carriles era bastante confusa, y había generado ya algunos accidentes. Incluso se le sugirió la posibilidad de construir en ese punto una glorieta, y aunque su respuesta fue la falta de presupuesto por ahora, para que sea posible la obra, dijo, se trabaja en conjunto con el municipio quienes ya están elaborando un proyecto para solucionar este tema de vialidad en el lugar.